Muchos días de bailarines, de mentiras, engaños y traiciones, de verdad es una sola. Quisiera verte por un día más, para decirte que te traes. Quizás tal vez no puedas no creer, que mi corazón salga junto al amor. Y si lo amamos, gritar, si lo querés. ¡Ay, escucho! Todo es verdad lo que te digo, que mi alma está contigo. Una vez más, yo te he recordado, que mi alma está contigo. Todo es verdad lo que te digo, que mi alma está contigo. Quisiera verte por un día más, para decirte que te traes. Todo es verdad lo que te digo, que mi alma está contigo. Quizás tal vez no puedas no creer, que mi corazón salga junto al amor. Todo es verdad lo que te digo, que mi alma está contigo. Una vez más, yo te he recordado, que mi alma está contigo. Todo es verdad lo que te digo, que mi alma está contigo. Mira quién llegó, la sociedad privada de Tito María, de nuevo Hoy quiero beber hasta emborrachar, porque aquella ingrata ha destrozado mi corazón Perdóname madre por no obedecerte, cuando me decías que esa mala mujer O merecer mi sincero amor